hola qué tal somos una nueva scrap y hoy traemos pues bueno ya lo veis es algo muy pequeño mirad es una cajita y cuando la abrimos pues lo que hay dentro es un bombón podría ser una pulsera podría ser algo parecido como veis es pequeñita esta es de 4 x 4 pero bueno ya os voy a enseñar ahora que se puede hacer prácticamente del tamaño que queráis ya sabéis yo la puse romántica sabichic vosotros como como veáis bueno pues pues vamos a hacerla esto es vamos a hacer varias para dar un detalle para dar un bombón y nada vamos a aprender a hacerlas venga empezamos bueno partimos de una cartulina esta es canson 185 gramos de 20 x 12 y aquí tengo un croquis para que veáis lo que vamos a hacer realmente lo que vamos a hacer es dividirla en todas estas partes 12 centímetros vamos a marcar a 4 y a 8 nos van a quedar en tres cuadrados por este lado de 4 x 4 y luego por aquí vamos a marcar a 4 a 8 a 12 y a 16 con lo cual aquí nos van a quedar 1 2 3 4 y 5 5 x 4 20 cuadrados esto lo que quiere decir es que es muy fácil esta tiene este tamaño que sería este que vosotros queréis hacerlo más grande bueno pues de 5 en un centímetro más 5 10 15 20 25 x 5 10 15 para cortar y es una cartulina de 25 x 15 que queréis hacer una caja más grande pues lo mismo lo único que hay que respetar es que 1 2 3 por aquí y 1 2 3 4 5 o sea tres franjas como lo veis 10 20 30 40 50 x 10 x 30 y os quedaría una caja de 10 x 10 centímetros el cuadrado eso ya sin problemas entonces nada directamente lo que vamos a hacer vamos a retirar esto porque luego lo utilizaremos para que veáis donde hay que cortar lo que vamos a hacer directamente es marcar lo que acabáis de ver ahí o sea que aquí vamos a marcar a 4 y a 8 y luego aquí vamos a marcar lo mismo de 4 en 4 porque esa es la medida que hemos seleccionado a 4 a 8 a 12 y a 16 y nada si tenéis tabla para para plegar pues pues lo que yo voy a hacer ahora no colocar y plegar y si no pues hacemos las mismas marcas por aquí y por aquí y con una regla y y algo parecido a esto pues marcamos bueno pues ya tenemos aquí marcado exactamente lo mismo que teníamos aquí esto aquí se ve peor pero bueno ya lo veis mira exactamente lo mismo bueno pues ahora vamos a empezar a hacer cortes os voy a enseñar una cortada para que ya os vayáis haciendo una idea de cómo va a quedar fijaos ahora ya os digo por donde hay que cortar de aquí es de donde va a salir la caja bueno cómo vamos a cortar pues muy fácil fijaos vamos a empezar por esta zona de aquí vamos a hacer un corte así y un corte así así que vamos a eliminar este y vamos a eliminar este y luego prácticamente vamos a salir en cruz vamos a ir así vamos a ir así y vamos a ir así y aquí lo mismo ahí ahí y ahí y vamos a eliminar pues esto esta 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 saldrá en un triángulo completo y está y aquí lo que vamos a hacer es cortar resto para que nos salga fijaos la zona que va a cerrar la caja bueno pues entonces vamos vamos a hacerlo así aquí ya tendríamos la figura completa esta caja por supuesto no no es una idea mía yo hago mi interpretación de la caja otras escaperas ya ya no mucho vamos a seguir vamos a hacer otra cosa vamos a cogerla y vamos a cortar de aquí aquí 2 3 y 4 pero con un poquitín de holgura quiero decir a ver si consigo que lo veáis vamos a dejar yo creo que el ancho mismo de la tabla de cortar o sea como un milímetro una cosa así esto es lo que quiero decir para que luego se nos facilite a la hora de pegarlo veis que no he quitado esto lo quito ahora es que me resulta más fácil cuando estoy doblando y ahora sí que vamos a hacer todos los dobleces vamos a hacer los dobleces que va a tener que hacer la caja para que se quede formada que sería así bueno lo hago así porque así me resulta mirar me resulta más fácil ya sacar el corte vosotros hacerlo como queráis me resulta más fácil para sacar el corte ya recto bueno ahora ya es el momento de pegarla entonces vamos a empezar por este lado de aquí vamos a echar directamente en este y en este bueno como veis esto es la tapa ya la parte que cierra vamos a repetir lo mismo vamos a echar aquí bueno tenemos la segunda parte esto iría aquí adentro pero fijaos bien en que no nos levanta por encima de donde tiene que ir ajustado porque luego eso va a entorpecer que estáis viendo vamos a acercarlo a ver si enfoca si yo creo que se ve no es casi seguro por lo menos yo los que he hecho he tenido que rectificar siempre esto que no levante por la zona del pliegue entonces lo más normal y lo más fácil es quitarle aproximadamente que de un milímetro bueno ahora vamos a probar que encaje bien vale ahora encaja perfectamente bueno pues ahora hay que echar el pegamento pues aquí y aquí bueno pues como veis la caja ya está hecha vamos a comprobar que cierra luego ya una vez que la abramos y cerramos varias veces ya va mejor ahora mismo tiene que coger la forma bueno pues ya la tendríamos ahora ya es el momento de empapelar os enseño los papeles con los que ya he recordado yo la primera y los cuento un poquito estos papeles son de kaiser kraft fire y garden en colección me gustaban estos tonos así y luego este crack el lado este crack el lado es el que estoy poniendo debajo y luego ya voy cortando de aquí tiras o más bien cuadraditos y voy y voy colocando por encima como vayan coincidiendo a veces tienen rosa otras veces tienen menos pero bueno más o menos lo voy haciendo así eso sí no estoy cortando medio centímetro menos digo y luego el crack el lado este estoy cortando creo que es a tres con ocho lo voy y lo voy a corroborar efectivamente tres con ocho por tres con ocho porque no quiero que me sobre se vea mucho blanco en vez de cortar tres y medio al tener cuatro o tres y medio sería lo normal que dejamos lo estoy alargando tres milímetros más así que lo que lleva son seis seis cuadraditos uno dos tres cuatro cinco y seis estos dos evidentemente luego hay que cortarlos a la mitad seis cuadraditos de tres por tres con ocho por tres con ocho y luego los de aquí arriba pues ya no me acuerdo muy bien pues tres con dos tres con dos por tres con dos pues nada vamos a entonces a cortar la decoración pues aquí tengo entonces ya los papeles a tres con ocho que nos coja bastante y luego tres con dos para hacer la zona de arriba bueno pues nada esto vamos a empezar a pegar bueno cuando lleguemos aquí nada directamente cogemos cúter o con la cizalla o como queráis y cortamos la mitad así en diagonal y vamos con uno para aquí y con el otro bueno y esto lo mismo nada vamos pegándonos por el medio cuando lleguemos aquí vamos a hacerlo ya vamos a hacer uno a ver este por ejemplo tiene sentido en la flor hacia arriba tened cuidado si utilizas papeles que tienen tienen flores o tienen lo que sea con dirección a la hora de cubrir el cuadrado vamos a arrimarlo abajo para que quede el mismo margen si lo ponemos centrado va que es de persever de por aquí pero no va a hacer el efecto que tiene que hacer que es el mismo borde por todos los lados por lo tanto aquí hay que llevarlo hasta hasta la zona inferior hasta tapando lo verde y aquí lo mismo para formar el cuadrado bueno y lo demás pues pues nada no os olvidéis nunca de cuál es la parte superior e inferior para no si hay letras o como es este caso para no hacer así y que quede y que quedan derechas pues vamos a tapizar el resto que nos queda ya lo tenemos tapizado vamos a hacer aquí una pequeña muestra muesca para facilitar ya la veis aquí en el que tenemos hecho para facilitar el poder abrirlo poder meter ahí la uña y abrir y cerrar entonces nada con un con una trogeladora de decir entonces a ver voy a tirar con esto lo que hace es media seta o una seta vamos a utilizar la parte de arriba para para hacer la muesca nada aquí hay cuatro así que he medido a dos y vamos a coger la parte de arriba aquí hay que apañarse con lo que uno tiene bueno hay pues yo creo que queda bastante bien lo suficiente para poder en principio que te lo den y no andar buscando ya ves no la muesca y ya sabes que intuyes que por ahí se tiene que abrir vamos a decorar vamos a hacer una cosa con una decoración como esta yo tengo aquí alguna cosa ya preparada esto es una blonda no se ve mucho pero bueno se se ve lo suficiente esta va a ir aquí bueno y estas flores pues están hechas con sólo con tres con tres con tres de estas ya sabéis cualquier troqueladora que tengáis otro que él vamos a hacer la rosa y 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 bueno pues yo creo que vamos a dejarlo así con un bombón dentro y y nada para hacer un detallito venga venga hacedlo que es muy fácil y además muy rápido de hacer y queda muy chulo y además es muy fácil hacerlo en varios tamaños diferentes animados un saludo a todos y 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